Bueno, esto lo transmitió el Comité de Crisis, ¿no es cierto? Que en algún momento la gobernación nos iba a pasar automáticamente al no tener casos a fase 5 y ya se venía hablando y comentando entre los distintos comerciantes cómo iba a ser esta nueva ampliación o apertura comercial, ¿no es cierto? Así que una vez que se informó, se habló con los distintos comerciantes del rubro y bueno, hay que ir a dermatología, informarse bien de cuáles son los protocolos para trabajar, para poder abrir en un principio a partir del jueves, de mañana a jueves a partir de las 8 de la mañana, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 6 de la tarde viernes, sábado y domingo se va a poder hacer también el horario de 8 a 24 horas en el cual también quedaría incluido la extensión para el delivery hasta las 24 horas en ese rango horario, ¿no es cierto? El protocolo de trabajo es bastante estricto en el sentido de que hay que mantener normas de higiene y distanciamiento, la capacidad del lugar va a estar reducida al 50% para poder ingresar, siempre con personas sentadas dentro del local, no se pueden tener personas paradas ni en la barra ni deambulando, la idea es tener esta parte de la fase 5, lo mayor control posible, ¿no es cierto? para que no se produzca ningún contagio y que no aparezca ningún caso de coronavirus como va a ser el protocolo que van a tener ustedes con respecto a la desinfección de entrada, barbijos, empleados... Bueno, la idea es tener, o sea, lo básico, ¿no es cierto? es el trapo con lavandina a la entrada del negocio, alcohol a disposición de los clientes, la persona que te atiende tiene que tener mascarilla, tapa boca y el menor contacto posible, ¿no es cierto?, con las personas y bueno, y las mesas van a estar, si es mesa de uno por uno, más de dos personas no puede haber y después hasta cuatro personas en las mesas así de bares o confiterías y ya, bueno, los restaurantes, un poquito más el espacio, por ejemplo, acá tenemos más espacio y puede ser un poquito más grande las mesas, ¿no es cierto?, y hay más distanciamiento, por así decir, pero se pone por lo menos entre un metro cincuenta y dos metros por mesa que haya mínimo para que haya el menor contacto posible. ¿Hay un protocolo con la vajilla? La vajilla, bueno, la necesidad es siempre fajinar con alcohol una vez que está, por más que esté lavado y todo, hay que fajinar con alcohol y después, o sea, el proceso normal de lavado con mucha higiene, ¿no es cierto? ¿Con respecto a las manteles, se habla de manteles descartables? Manteles pueden ser descartables y en algunos casos que tienen algo vinílico, ¿no es cierto?, se le pasa el trapo con lavandina o alcohol. ¿Cómo la tomaron, Pablo, la Cámara de Comercio esta apertura? La verdad que es muy buena, ¿no es cierto?, para el comercio en general, es muy buena esta apertura, vamos a ver también que viene una etapa que todavía no hay gran movimiento, ¿no es cierto?, ni gran consumo, porque estamos en una situación que todavía estamos en cuarentena, no es que está todo liberado, tenemos que mantener el aislamiento lo mejor posible, pero bueno, es un poquito de oxígeno, ¿no es cierto?, a un sector que estaba casi ya asfixiado, ¿no es cierto?, por la situación económica, donde no generaba nada, solamente el delivery, pero el delivery te genera un 10% de lo que puede ser tu producción y eso no te sostiene, simplemente estás pasando el tiempo tratando de llegar, ¿no es cierto?, a lo que sería la apertura. ¿Esto también significa reincorporar nuevamente empleados? La mayoría va a volver a tomar por lo menos uno o dos empleados que habían dejado en el camino, ¿no es cierto?, por este momento, y ya que hoy por hoy hay líneas de crédito, ¿no es cierto?, pero no están con la agilidad necesaria como para que uno pueda llegar fácilmente a los créditos, todavía sigue habiendo muchas trabas, nosotros estamos pidiendo a través de las distintas entidades, que son CAME, FEBA, FECOBA, se está pidiendo al gobierno que se agilice mucho más este sistema, ¿no es cierto?, de créditos y que sean obviamente a tasa cero, porque no está de fácil acceso al crédito, le cuesta mucho, le cuesta mucho generar el crédito para pagar el sueldo al empleado y siendo que es uno de los rubros más golpeados, ¿no es cierto?, el gastronómico, tanto el textil, son los rubros más golpeados que están sufriendo esa debacle económica. Pablo, para, bueno, el jueves hay que reservar vía telefónica, se tiene que venir aquí en forma natural, como cualquier vecino que quiera venir a almorzar al hotel. La idea sería hacerlo con reserva y con turnos, ¿no es cierto?, más que nada el fin de semana, las semanas, por la hora es muy tranquilo, pero sobre todo los fines de semana va a haber que reservar y con turnos, porque también hay que llevar un registro en el cual uno tenga conciencia, ¿no es cierto?, y puedas, a esa gente vamos a tener que llevar un control y subirlo a la página municipal para llevar ese control, ¿no es cierto?, como lo hacen todos los comercios, porque es lo más justo, creemos normal, ¿no es cierto?, cuidarnos entre todos, ¿no es cierto?, y saber si llegaba a haber un caso, dónde pudo haber circulado esa persona. Con respecto a los horarios, ¿les es conforme con respecto a viernes, sábado y domingo hasta las 12 de la noche? ¿Es un buen horario de comienzo? Yo creo que sí, o sea, dentro de lo que es nada, es una barbaridad, por así decir. Al no hacer nada y tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, porque ya el delivery te daba esa posibilidad de trabajar, pero vos necesitabas un poquito el impulso, ¿no es cierto?, de tener el contacto de la gente, porque no es lo mismo un delivery que la gente cuando consume en un local. Es distinto el volumen de consumo, entonces eso te va a dar un poquito más de ganancias, ¿no es cierto? Así que por ahora está bien, yo creo que más adelante si esto no se complica y no aparece en caso, vamos a poder tener una extensión horario y una liberación total del horario, eso es lógico, ¿no es cierto? Así que, pero tenemos que empezar por esto y ver cómo van sucediendo las cosas y a ver hasta dónde se llega. La gente tiene que venir con barbijo hasta la puerta del restaurante. Exactamente, es decir, las normas de cienes y de control siguen siendo las mismas para todos, no cambian para nada, lo que sí se pide es que sea consciente tanto el cliente, ¿no es cierto?, como todos los comerciantes, para que haya control y no haya contagios. ¿Las mesas van a tener que ser familiares o pueden venir grupos de amigos o cuatro amigos? Exactamente, no, 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 pueden ser grupos de amigos porque en sí también esta parte de la fase 5 habilita a cierto tipo de reuniones hasta 10 personas, ¿no es cierto?, entonces por eso es la apertura comercial a bares y gastronómicos, ¿no es cierto?, también dando esa posibilidad comercial, ¿no es cierto?, para que se vuelva a incorporar esta parte de lo que sería la gastronomía y bares. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias. 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 Gracias.